frida calo la conocéis no sí para mí está muy sobrevalorado no soy muy fan de frida calo de hecho tuve aquí antonio garcía villarán que si no habéis visto el podcast son dos os lo recomiendo porque el tío es pintor es la polla y explica de pintura y sabe pintura y de pintores y te cuenta una máquina pintada pues mírate los que te va a encantar pintas bien ah coño o paisaje cosas hostia en su época hace unos grafitis con 14 15 años que salió en el libro como firmabas pero si nació la movida te cuento cómo nació mi nombre me lo cuentas en el siguiente estos atentos en el siguiente cuenta cuenta el rock y whatsapp rock bueno pues aunque un hombre muy fácil compra una obra llamada fantasmas fantasmas siniestros de frida calo lo compra por 10 millones de dólares dice venga 10 para mí y lo quema en directo lo quema para convertirlo en 10.000 nfts que van a ser subastados sabéis lo que es un nft no nos habéis enterado de todo el rollo de los nfts y todo esto que es del marzo que se pagan no 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 es difícil despejar un nft es algo que está en la en la block chain sabéis lo que es tampoco no un poquito perdido puertas la block chain es donde están las criptomonedas o sea es como una red que va que es mundial y que hay nodos en muchos sitios que un nodo puede ser un este ordenador o cualquier ordenador y que lo que permite esto es que la información como está validada en todos sitios a la misma vez sea imposible de falsificar más por lo tanto si algo por eso con por ejemplo con las criptomonedas o bitcoin todo eso no puedes falsificarlos porque está todo con validado en estos nodos no el caso es que un nft es algo que está en el block chain esto y que es único y luego ha habido muchísima especulación porque ahí ponían auténticas mierdas y subían de precio por el simple hecho de la especulación pero el caso es que este tío ha querido pues enriquecerse con esto se llama martín mobarak y es un empresario la quemó a esta obra en un evento en miami y ha habido gran polémica porque la gente tiene súper atragantado todo el tema nft porque como ha habido tanta especulación está totalmente pervertido pues aseguró que donará el 30% de las ganancias a diferentes causas sociales el caso es ya os voy a preguntar un poco también por la opinión de las criptomonedas y el mundo nft y todo eso pero veo que no no estáis nada metidos yo sólo sé que mi padre me dijo compra disco y no le hice caso y luego pasó la vez nicolás ten le dije ya está a mí me llamó cuando empezó la guerra de ucrania mi padre me dice compra oro no no hay que comprar oro o sea verdad conforme hay una guerra lo que es un poco la moneda baja los millonarios son los que están haciendo todos con comprarse lingotes 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 para que sea tu dinero como dice maxima conegui en la película de el lobo de wall street es una filfa es una falsa no existe no está en la tabla periódica son cifras y luego llega aleman brothers tus cifras se van al garete pero si tu oro está en un banco físico no se lo pueden quedar es tuyo eso es del lobo de wall street o es de la gran apuesta eso ha improvisado por cierto es un genio más improvisado esa escena increíble la primera que estaba haciendo así te voy a quitar el oscar no 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 hizo así pero estaba pensándolo estaba pensando te voy a quitar el oscar por dalas club el año que ese año salían los dos juntos y ese año los dos estaban nominados y ese año le quito eliminaron a dicaprio por el lobo de wall street a ver yo no es por nada pero tendría que haberlo ganado porque es una de las mejores performance de la historia yo sé que se pasó el juego más y más con él con el otro pero en hollywood es cuando tú haces drama pero los actores que hacen de perder mejor pero hacer ocho papeles en la misma película porque era que empieza siendo un niñato súper guay con su novia súper ilusionado luego empieza a ser un poco un drogadicto se ríe se llora se vuelve una persona se droga hasta tiene una paradis y no sé qué luego se vuelve violento acaba pegándole hasta su mujer cambia totalmente su forma y la escena del de la de la drogadísima eso que cuando está en el teléfono primero dice no me sube no me sube y cree que ha cogido el coche intenta coger el coche que no primero piensa que ha ido bien con la pata pero luego ve la verdad es es tremenda esa película yo lo que digo es que es un caso real y tío y poner que se desnuda totalmente el tío que se pasa la mitad película hasta con vela en el culo sabe que dice mi palabra secreta es lobo me suda el coño tu palabra secreta y sigue echándole cera sabes lo que belfort que realmente que sale al final de la película yo no lo sabía que es el que presenta que dice oye presentaros al mayor hijo de puta que nunca haya pisado la tierra jordan belfort y es jordan belfort presenta a leonardo todo se basa en el libro de jordan belfort pues yo no lo sabía hasta la última vez que la vi tío y dijiste hostia es este porque ya había buscado al tío de verdad y al verlo dije coño que es él es una pena que no hable español porque te lo juro que intentaría traerlo a jordan belfort porque tiene tiene que contar un o sea si la película ya es así una charla con él mira no te voy a preguntar nada cuéntame tu vida y me pongo así que porque es que lo que habrá hecho que luego son barbaridades y que era un estafador por eso estuvo en la cárcel tanto tiempo pero es que es igual es entretenido